hola qué tal amigos cómo están espero que estén súper súper bien ahí en casita bueno pues aquí comenzando con otro vídeo bueno acá ando con el chicuelo aquí en la parte trasera también quieres grabar a ver dile algo dile hola hola bueno como les iba diciendo aquí ando este haciéndole este vídeo lo que pasa que yo no quiero dejar pasar más tiempo se acuerdan de la nitro que que le había mandado a pintar como en octubre noviembre del año pasado pues hace poquito y pues bueno ahorita ya ustedes van a ver cómo quedó se vienen más vídeos tengo pendiente lo de la placa del remolque lo de la placa de la moto en la cuatrimoto tengo problemas porque no la puedo emplacar porque no es para ciudad tengo que ponerle preventivas y direccionales en clapso y todo eso para poderla emplacar no bueno me regreso al tema de la de la nitro el tema de la nitro es de que ya la tengo la tengo aquí hay niños entonces este ayer ayer la lave para hacer un vídeo pero como pueden ver está haciendo mucho viento entonces pues se llenó de tierra y pues ahorita sigue siendo viento y bueno ahorita vamos a ver cómo a ver si les gusta cómo quedó este ya la verdad si me gustó mucho aclaro le hace falta la pulida no la he pulido únicamente es con la misma la misma pintura pues que es lógico falta la pulida esa vamos a hacer otro vídeo después lógico yo no lo voy a hacer porque yo no sé pulir mira mi niño le gusta salir en los vídeos a que siapa bueno entonces este vamos a verla no y espero y les guste tardé mucho tiempo en asumir este vídeo porque no tiene mucho que me la entregaron como les digo y pues bueno ahí poco a poco la voy levantando y para los que son nuevos viendo este este vídeo en este canal pues ahí tengo varios proyectos tengo una cuatrimoto tengo pendiente un remolque que ya ustedes en los vídeos pasados creo que se los mostré solamente falta pues nacionalizarlo no ahí para que vean cómo se nacionaliza un remolque desde cero un remolque hechizo esos que hacen este vamos a ver cómo se nacionalizan ahí para que por si tienen algún proyecto de algún remolque que quieran nacionalizar o algo así pues bueno yo le explicaré paso a paso ahí si quieren haganme preguntas así igual también la cuatrimoto que no le puedo sacar placas porque como les digo es para para todo terreno no es para ciudad y pues bueno tengo que mandarle poner direccionales un clapso y es todo porque el uso y atrae y todo eso bueno y éste ahí está el remolque le puse eso esas sábanas se la puse para el polvo porque también la la ve ayer y bueno valió chetos porque empezó a correr viento un viento fuerte y me la llenó de tierra modificaciones a la cuatrimoto ya le puse la hielera y le acabo de poner el mira aquí está la entrada para cargador de usb cargador de celular y le acabo de poner este portavasos que es para lógico aquí le cabe como un 8 y bueno ahora cabe un 7 porque aquí va a ir una y ahí está la 4 y la 4 y el remolque que quiero nacionalizar de hecho los dos son nacionales bueno la este nacional este es hechizo eso se me lo mande a hacer especialmente para la moto como pueden ver cuando entra la moto y vamos a nacionalizar los bueno y así quedó así quedó la nitro perdón mi gente me equivoqué ese es el carro del niño ahora sí vamos con la poderosísima nitro acompáñenme y bueno mi gente pues así quedó la poderosísima la nitrota y como pueden ver este así quedó de pintura prácticamente en la misma pintura únicamente qué pues que se resaltó se retocó se pintó toda completa pero pues de la misma porque porque me gustó la pinturita la verdad está padre miren cómo se ve como brilla ahí ya le di los los trapazos por eso es que se ven los arañones ahí no pero bueno este este jalón fíjense con una cosa que para poder pegar el remolque tuve que cortarle como pueden ver le cortamos este plástico para poder pegarle el jalón y ahí quedó a la pura a la pura a la pura medida el jalón y tuve que mandarle a hacer esta cosa que es para para ver cómo se llama para las luces para las luces del remolque y pues bueno así quedó así quedó pintada la nitrota la mamalona como dicen por ahí si tiene sus detallitos quedaron sus detallitos como pude ver por ejemplo manchas de pintura en esta parte pero eso no hay nada grave nada que no se quite con con un buen este reductor o hasta con gasolina se le quita todas estas manchitas pero pues vean ustedes mismo como como quedó la poderosa aquí también en esta parte también se les pasó un poquito de pintura esta parte de aquí pero no hay problema de hecho se se hubiera mirado muy bien todo aquí pintado del mismo color y pues bueno se tardaron mucho porque porque pues esta pintura es un poquito más delicada que las otras bueno nada como no todas las piedras pues son delicadas pero estas por las perlas esperé a que a que se cara bien la pintura ya que se cara ahora si le echarán la otra de perlas bien como se ve aquí como brilla con el sol se ven las las perlitas ahí y pues bueno así quedó la mamalona bueno mi gente aquí le voy a estar dejando aquí ahorita le voy a estar dejando este cuando estaban pintando cómo quedó el proceso que iba y lo que hicieron y van a ver el antes y el después de la mamalona y 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 así queda mi gente es un vídeo cortito pero bueno sólo quería mostrarle el avance que lleva la nitro esto le falta muchas más cosas le quiero que quiero levantar un poquito más enfrente este una barra de estrobo de luz en la parte de arriba y pues otras cosas no y pues bueno poco a poco porque también tengo como les digo los gastos del remolque el gasto de la moto y no hay para más así que poco a poco vamos a ir metiéndole a la mamalona a la roja y como le podemos llamar de apodo a la nitro este nitro tras ponerle la nitrota no no le quedan más más detallitos así que poco a poco le vamos a ir metiendo y pues bueno espero les haga gustado bueno mi gente que también en casita yo me lo bendiga y como digo siempre en vídeos ya ni sé ni que digo siempre en vídeos este suscríbase a mi canal si son nuevos viendo este vídeo me apoyarían bastante con un buen like dejen su comentario tiene alguna duda x deje su comentario una duda sobre la moto el remolque la nitrota lo que sea bueno cuídense mucho en casita yo me lo bendiga y gracias por ver este vídeo si llegaron hasta aquí les agradezco mucho así es que mi gente que también en casita dios me los bendiga chao y y y y y